En que el Partido Popular de Madrid citará a Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre Begoña Gómez. Aparte también va a citar a Begoña Gómez, señor Cebolla. Estamos hablando de que, lógicamente, el Partido Popular de Madrid va por un lado, haciendo, digamos, una posición potente y enfrentándose a las barbillas de Sánchez. Sin embargo, ¿por qué no se cita a Pedro Sánchez en el Senado, a la comisión del Senado y a Begoña Gómez? Tendrán que salir y dar las explicaciones oportunas, porque los ciudadanos no lo entendemos. No entendemos que haya una permisibilidad y esa, ¿cómo decíamos? Están desaparecidos ni se les esperan, ¿no? Entonces, oye, que es que es tan obsceno, ese no es tan ni se les esperan, que todo el mundo dice, oye, ¿están de acuerdo en todo lo que está ocurriendo? ¿Qué tipo de acuerdo hay debajo de la mesa? Esto es, yo no digo tal cosa para que tú no digas tal otra. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué componenda hay detrás de todo esto? Y, efectivamente, al final, unos hacen la guerra por su cuenta y dejan en evidencia a los otros, que tú muy bien lo has dicho. Y a nivel nacional, a nivel de España, pues ni se les esperan, desgraciadamente. Señor Venega. Es que yo creo que hay, no que convocar una manifestación del domingo, sino que hay que crear una plataforma ciudadana. La insurgencia, la insurgencia. No sé si insurgencia o surgente, pero por lo menos que sea pensante y activa. No, no, es verdad. Es que tenemos un problema de fondo, un problema de fondo que es verdad que hay en España. Y es decir, es que la dinámica que representa el Partido Socialista, eso de coger y repartir y de premiar indebidamente a quien no se debe, y el rico es rico porque es un ladrón, y coge lo que no es tuyo, lo tuyo es mío y lo mío es mío, está muy extendida, está extendida, es decir, y los partidos son, el Partido Popular es un fiel reflejo, yo creo que de esa, es decir, el Partido Popular tiene estudios de intención de voto, de sobre todas las medidas que se pueden aplicar, y entonces va viendo, realmente también, es verdad que no es un partido ministro, pero está viendo realmente cómo España se está convirtiendo en lo que se está convirtiendo. Claro, es que muchas veces hablamos... Van a favor del viento. Claro, hablamos de corrupción sistémica, pero esto va más allá, como decía Juan Pablo II, esto es una estructura de pecado, es que toda la estructura en sí es pecaminosa. Como decía un amigo mío, es que se ha perdido el temor de Dios. Exacto, y es lo que pasa, que esto es una estructura que, decimos del PSOE, vamos a ver, por una parte, yo siempre me gusta llamar la atención, que esta corrupción del PSOE es diferente a la que se ha dado históricamente, pues con otros PSOE anteriores a este, bueno, el mismo PSOE, pero históricamente anterior, en el sentido siguiente, que aquí por medio no es que cojan dinero de los españoles y lo repartan entre golfos, es que por medio hay dinero de una potencia extranjera, Venezuela, que está comprando voluntades. Bien, es decir, que está puesto el gobierno al servicio de intereses extranjeros, cosa que eso no ha ocurrido antes. En primer lugar. En segundo lugar, en efecto... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Designó el Código Penal? Claro, eso se llama alta traición, en efecto. Y a eso añadimos que hay una oposición que no es oposición. Yo siempre digo a eso que llaman derecha, porque parece que no muy derecha, pero en fin, eso que llaman derecha, los de izquierdas. No, el PP. Está desaparecido. No, el PP no, el PP no, derecha. Exacto, pero están desaparecidos porque esto es una estructura, es una estructura que funciona mal, y la única manera de romper esa estructura, sinceramente, es que la sociedad se despierte. Y cuidado, que no tiene que ser la mayoría de la sociedad, basta que sea una minoría inteligente y osada. Con atrevimiento. Exacto, porque al final las masas siempre siguen las banderas victoriosas. Lo único que se necesita es una minoría con cierta osadía, y creo que esa minoría poco a poco está surgiendo, medios de comunicación que quieren ser libres, asociaciones que se empeñan en ser libres, bien, y aunque seamos pocos, podemos, sinceramente, al final poder capitanear ese, yo lo llamo insurgencia porque yo soy antirevolucionario, entonces no me gusta llamar que hay que hacer una revolución, lo que hay que hacer es una insurgencia. Levantarse contra los gubernamentales, porque es que este gobierno, aunque cambie de color, si sigue la misma estructura, seguimos con los mismos problemas. Es el problema, es decir, o nos olvidamos de la corrupción del Partido Popular. Claro, porque el Partido Popular, en realidad, por eso está sentado esperando que caiga como fruta madura. Exacto. Igual no cae. Exacto. Es que eso también hay que decir. A veces hay que agitar el árbol y no están por agitarlo. Igual no cae, igual se queda ahí, y el que te quedas tú es abajo, se quito. Exacto. Entonces, están esperando eso. Entonces, yo creo que, efectivamente, yo comparto contigo esa idea, además es una idea insurgente, por definición, de una vanguardia. Una vanguardia que tenga la capacidad de liderar una reacción que dé la vuelta a este país. Pues ahí tenemos, amigos, esa vanguardia que solicita nuestro querido Javier Venegas. Pues esa vanguardia son ustedes. Es el Mundo al Rojo, el Distrito Televisión. La vanguardia informativa y la vanguardia en la lucha contra el mal.